Esta ocasión nos toca una encuesta muy querida por todos los panameños. Sí, es la encuesta de aquí al señor con cachetes de coco llamado Señor Efectivo. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches tengan todos. Como ustedes saben lo que ocurrió en el día de ayer. La gran pelea entre nuestra gran amiga Zulay y Katy Levy. Bien, vamos a preguntarle a la población de qué esquina está. De la esquina azul la de Katy Levy o de la esquina roja de Zulay Rodríguez. Vamos a ver qué nos dice la población aquí en Muchas Noches con el DJ Car. Vamos adelante. Venga va, ponte va corriendo. ¿En qué, quién está usted? ¿En la azul de Katy Levy o en la roja de Zulay Rodríguez? Zulay. ¿Usted por qué le dice? Que Zulay esa pesa. Zulay Rodríguez, ¿100%? 100%. Para mí Katilin. ¿Katilin dice la verdad? Sí, en la de Zulay. ¿Por qué está en la de Zulay? ¿Por qué? ¿Usted se dice la verdad? Me cae bien. Zulay. ¿Zulay o Katy Levy? La verdad que no le puedo decir, luego me sacan a mí y a mí. No, 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 ¿cómo la van a sacar? Si estamos viviendo encuestas de audio. De audio, audio, se está grabando más audio. Si no tuvieran los audífonos aquí para escucharnos, pero no estamos escuchando. ¿Zulay o Katy Levy? Zulay. ¿Usted le va a Zulay o usted le va a Katy Levy? Bueno, como no estoy dedicado sobre este asunto, yo no creo que yo podría dar una... Debo ser el árbitro. Encontramos el árbitro, compadre. Aquí está el árbitro. Un poco chiquito, pero puede apartar a la gente. Puede apartar a la gente. Está bien graduado, por Dios. No, yo estoy recién bien te salido de los Estados Unidos y estoy aquí en Panamá. ¿Estás hablando inglés? Oh, por supuesto. Bien, 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 bien. ¡Vamos! ¿Vamos a hablar? ¿Vamos a hablar de los Ángeles de Panamá? ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es José. Oh, José. ¿Cómo es tan divertido, muy divertido y muy divertido? ¿Vamos a entrar en Panamá? Me en un viaje a estar de D.C. Bue en Panamá, nací en D.C. Y me en un viaje a Panamá, porque hay dinero aquí en Panamá. Oh, sí. Lleva su momento en que te da la F4. Y la campana dice... ¿Vamos a hacer una novia? ¿Cómo? ¿Tú tienes una novia? A... Un poco. ¿Inés que flow y otros adaptados a Panamá? ¿Y la llamada de la ciudad de Hop2 Time? ¿Y la camión de la ciudad de Panamá? ¿Cómo? ¿Y la llamada de la canción? ¿Tiene una rígida de la ciudad de Panamá? ¡Atención! Y la F4. ¿Y la ciudad de Panamá? ¿Y la semana pasada? ¿Es fácil de comparar de Panamá para ti en Panamá? ¿Es fácil de comparar de Panamá para ti? Comparar. Comparar. ¿Es fácil de comprar? Yeah. ¿Es fácil de comicarte la moneta? Yeah. ¿Sí? Ok, solamente los estudiantes me dicen que son Básketball y Fútbol. Yo, si me gusta Básketball a lo fútbol, me gusta Fútbol. ¡Américan o fútbol! ¡Ah, no fusion! Me gusta el tamaño. Me gusta el tamaño. Ya, el único que dice Panamá. ¿Nović? ¿Tú nović o no nović? Nović? Sí. ¿Novia? ¿Tengo una chica? Sí, man. ¿Qué significa? ¿Qué significa el derecho? Todos pueden ser... Showtime!